En la Ucalpan, en el Estado de México, amigos y familiares buscan desde hace nueve años, nueve años, a la joven María Fernanda. Esta es su historia. Han transcurrido nueve años de la desaparición de María Fernanda Tlapán Curibe. Nueve años de sufrimiento y zozobra de la familia. Desgraciadamente las autoridades hasta el día de hoy, que voy a cumplir nueve años la semana que viene, no me han dicho absolutamente nada. De ministerios públicos, desgraciadamente llevo 14 ministerios públicos en nueve años, los cuales el hecho de estar cambiando tanto ministerio público me ha, yo creo que revictimizado como mamá, porque tengo que estar dando datos a cada rato. Entonces yo siento que por eso es que no hay ninguna línea de investigación en contra de mi hija. La joven desapareció cuando tenía 15 años el 19 de abril de 2012, al salir de la secundaria licenciado Benito Juárez, ubicada en la avenida Gustavo Vaz, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Ese día no llegó a casa, nadie sabe quién se la llevó. Nueve años de gastar recursos que no se tienen. Nosotros como familia contratamos detectives privados, que también no hubo ninguna pista con ellos. Me dijeron que en el internet, en el Facebook no había nada que hubiese puesto en peligro a Fernanda. Nosotros nos hemos ido a muchísimos lugares, me he ido a Puebla, a Oaxaca, a Veracruz, a Manzanillo, a Tlaxcala, a Toluca. Me he ido a muchos lados a buscar a mi hija también en los CEMEFOS, pero desgraciadamente tampoco no la he encontrado. 14 ministerios públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Fiscalía General de la República, que no dan resultados en las investigaciones, solo dan pena a la familia de María Fernanda, aún así siguen buscando, arriesgando su propia vida. La verdad es que ha sido una búsqueda muy difícil. Yo me he ido a meter a lugares clandestinos, si así lo quieren ver. Mi esposo también, en estos nueve años lo hemos hecho sin parar, sin dejar de buscarla, sin dejar de quererla. Y hemos tratado de estarla buscando viva o muerta. Han pasado nueve años, se tienen tres retratos hablados con la progresión de la edad, para conocer cómo es en la actualidad a sus 24 años. Yo sí te digo, hoy quisiera hablarte a ti, a ti de verdad que te pudiste haber llevado a mi hija. Yo te digo, dame la oportunidad de volver a tener una vida completa, dame la oportunidad de volver a saber qué pasó con mi hija. Mi hija era una niña amada y querida. Ya lo que pasó, ya pasó. Regálame una llamada anónima si tú lo quieres. De verdad yo no quiero absolutamente nada contigo o con ustedes, quien se la haya llevado. Para The Pisi Corre, Raúl Flores Martínez. Pues ahí está el llamado de una madre desesperada, desesperada por saber dónde está su hija después de nueve años. Esta historia es una de las más de 80 mil que se cuentan en nuestro país actualmente, de familias que están buscando a alguien en este momento en nuestro país. Si ustedes tienen la información, si ustedes saben algo de María Fernanda, por favor, por favor comuníquense con su madre.